¡Bien! ¡Allá voy! ¡Te toca, Fideo! ¡Buen remate! ¡El siguiente! ¡Eh! ¡Tienes que estar más atento al balón! ¡El siguiente! Así que estos son los kickers. ¡Manabu, con más fuerza! ¡Siguiente! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡No pasa nada! ¡Tranquilo! ¡No pasa nada, dice! ¡Jamás he visto un equipo tan malo! ¡Bien! ¡Sigamos, chicos! ¡Oh! ¡Oh! El portero es bastante bueno. Veamos. Masaru Hongo es el número uno. ¡Concentraos! ¡De momento no ha marcado nadie! ¡Ahora me toca a mí! ¡Pásamela! ¡Bravo! ¡Buen disparo, Kakeru! ¡Buen tiro! ¡Es que Kakeru es el mejor! ¡Se mueve muy bien! El número diez. No está en la lista. Debe ser nuevo. Es demasiado bueno para estar en este equipo. ¡Vamos! ¡El siguiente! ¡Venga, venga! ¡Tengo que marcar a toda costa! ¡Ya! ¡Qué efecto más bueno! Parecía que no iba a entrar. ¡Vale! ¡No ha sido un sueño! ¡Ha sido increíble, Kenta! ¿Cómo lo has hecho? Eh... Bueno, yo... yo... no pienso decirlo. Es un secreto de cosecha propia. Una nueva técnica de entrenamiento que se llama remate-bolea. ¡Remate-bolea, bicho! ¡Sí! ¡Remate-bolea, chavales! Desde que lo concebí, he estado trabajando muy duro para conseguir la perfección. Es increíble, Kenta. Si eso es cierto, puede ser el arma más potente de los kickers. Has hecho un buen trabajo, Kenta. Dejadlo todo en mis manos. En mi diccionario no existe la palabra imposible. Vaya, creo que este balón está pinchado. ¡Suscríbete al canal!